Pim pam, pim pam, pim pam Vamos a hablar de una película que tenía canas ¿Por qué estoy como cantando, rapeando? Vamos a hablar de... Troll ¿De Utrulia? Troll está en Netflix Salió el 1 de diciembre ¿Y de qué va? Va de un troll gigante Que mide como 50 metros Es increíble Si habéis visto el tráiler seguramente os den ganas de verla Seguramente digáis Esto como pinta, 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 pinta Lo reaccionamos aquí Y tenía muchas similitudes Demasiadas incluso Con Kong, la isla calavera El director es Roar Utzauk A ver si lo he pronunciado bien Perdón Que nos trajo Tom Rider La de Alice Vikander Está mal, a mí me gustó Y luego también nos trajo La Ola Una película sobre un tsunami enorme Una ola gigantesca Que arrasaba A todo un pueblo Y bueno Se montaba ahí La de Dios Que bueno No era una película A ver Es una película de desastres naturales Como pueden ser 2012 O no lo imposible Porque lo imposible es un peliculón Pero sí de estas clases de películas Que bueno Que duran hora y media Hora cuarenta Y los ves así sin más Y bueno Te entretenen un poco Y esta peli Está escrita y dirigida por este mismo hombre Roar Utzauk Y el trailer es mejor que la película Ya lo siento Pero es mejor que la película Los primeros 20 minutos son Son bastante buenos Porque te presentan una historia Que puede ser la hostia Pero se va desinflando de una forma Cada vez estás perdiendo más interés O sea Lo guay está cuando todavía no hemos visto al troll Pero ni incluso cuando realmente se presenta Está guay Y es como una copia de Kong La isla calavera Porque incluso los planos son los mismos Incluso Hay momentos en los que Se usa la cámara lenta En los mismísimos Mismos Planos y escenas Que lo usaban en Kong Sí que puedes usar las mismas cosas Pero no cojas lo mismo Porque es que Este troll Mide lo mismo que media Kong Entonces usan los mismos planos Helicópteros girando en torno a él En Kong O el troll Tirando cosas a los helicópteros En cámara lenta también Es que es muy igual Muy igual Todo Si el director pensaba que no nos íbamos a dar cuenta Tío O sea Estás haciendo una película De bichos gigantes O sea Hay contadas películas así Y una de ellas es Kong Entonces Pues la hemos visto Hace años salió también Un falso documental De la caza de trolls Que no sé cómo se llamaba Creo que se llamaba como troll O algo así también Que era curioso Porque iba De unos tíos Que eran cazadores de troll Y se iban a las montañas A cazar Y ese estaba guay Y te daba como un De cosilla Porque Porque es como estilo Bruja de Blair Que Que los protagonistas Llevaban en la cámara Y esa película también tenía Sus problemas De metraje De lentitud Y tal Pero esta Lo que os digo Empieza bien Las primeras media hora 40 Pero ya me empezaba a cansar Y miró cuánto faltaba Faltaba todavía más de la mitad Y he dicho Uy Joder Yo quería que me gustase El tráiler pinta muy bien El póster también pintaba súper guay Pero la historia Se cae muchísimo Ya a esta película Le tengo que poner un 5 Es que no la quiero suspender Pero A ver Es una película así De monstruos De destrucción masiva O sea La fotografía está guay Me gusta el formato Que han usado El color también está muy chulo Pero los protagonistas Son como gente insulsa Y todo muy predecible también Y entonces No me aporta nada Ver esta peli O ver Yo que sé Ayer me casqué Un montón de pelis Y un montón de series Por el hecho de que tenía que hacer críticas Y porque me veía que Que llegaría un momento En el que se me acumularían Como 30 películas Para hacer críticas Que no Y hoy estoy haciendo aquí un maratón Ayer me hice maratón De pelis y series Hoy me estoy haciendo maratón De críticas Así que Nada O sea Con el 5 te quedas Troll Disfruta del cine Que es gracioso Bueno No es gracioso No sé por qué he dicho eso Nos vemos en el siguiente Trailer Reaction On Movie Record Agur No es gracioso Que es gracioso Datada Comprendido No es gracioso Y funda No es gracioso Vamos a ver También Estaf Ai-ciitor